Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que se han ido integrando y están en este coloquio de lo que es la comunidad Brain Fitness y Bienestar de los martes. Hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con una profesional en el campo de la terapia clínica. Es una persona que ha sido, es docente universitario en el campo de la terapia, pero también con una práctica clínica en el campo de la terapia. O sea, muchas personas pueden estar dando clases en las universidades, pero nunca haber hecho trabajo de campo. Otras personas, pues, pueden estar haciendo trabajo de campo, pero no estar en la docencia. Pero cuando tú combinas la docencia y el trabajo de campo, tú tienes un desarrollo profesional más equilibrado. Bueno, pues, precisamente esta persona por años, por años, es decir, no dos años, tres años, no, por muchos años ha sido docente universitario en el área de psicología y al mismo tiempo ha vivido la experiencia del trabajo clínico. Y por eso, entonces, es una persona que nos puede aportar mucho en cuáles son los principales trastornos. No voy a hablar de enfermedades, sino de trastornos o disfunciones. Es más concreto que se presenten, que parecen los dominicanos y que se presentan en las consultas. Así que le vamos a dar una bienvenida a la licenciada Isis Gómez. Bienvenida, Isis. Gracias, gracias, Aquiles. Si unimos esos años en el hospital y los años en la universidad a compartir con usted, al tiempo que tengo compartiendo con otro maestro, yo creo que pesa más la vivencia que he tenido a través de usted. Porque Aquiles también es psicólogo clínico, cognitivo más bien, aunque no lo esté ejerciendo, pero tiene mucho que enseñar y de él he aprendido. Pues fíjate, a Aquiles, a Jané, a Lewars, a bienvenido, a Edric, a Clariver, bienvenido a todos. Gracias por estar aquí. Fíjense, realmente, lo que uno puede captar y ver en consulta, a veces, a veces, es solo un reflejo de todo lo que se ve fuera. Hay un dicho, una expresión muy popular dominicana que dicen que hay más fuera que adentro, refiriéndose a personas con trastorno mental. Y, lamentablemente, eso fue comprobado en un estudio que se hizo el año pasado, siendo Avila Arias la presidenta del CODOXI, el Colegio Dominicano de Psicólogos, y se confirmó que la población dominicana tiene un 20% de personas con trastornos mentales, dando clases, atendiendo enfermos en un hospital, siendo maestro, que INAVIMA también, el Instituto de Bienestar de Maestro, también lo confirmó en otra investigación, y siendo vecino y siendo padre de familia y siendo cualquier rol, cumpliendo cualquier rol que le toque en la vida. Hay un 20% de la población dominicana que no está recibiendo asistencia y anda ejerciendo sus días a días, sus funciones, sus roles, con trastorno mental. A mí eso me preocupa, porque, como bien les dije al principio, y aquí les también introdujo, yo trabajo en la clínica, 32 años trabajando clínica, 18 dirigiendo un departamento de psicología, y tú dices que no son todos los de adentro, sino que afuera hay más. Cualquiera se asusta. Y cuando tú dices eso, ahora yo voy a un estudio de INAVIMA, en el Instituto de los Maestros, donde establecen que el 37.6 de maestros se retira por trastornos mentales. Depresión. Ahora bien, no es que cuando le empiezan a trastornos se retiran. Es que durante mucho tiempo están ejerciendo la docencia con trastornos, hasta que llega un momento en que se hace virtualmente casi imposible. Sí, sí, se incapazan en sus funciones. Porque además, ahí vamos a otro elemento. Hay una resistencia, hay una resistencia a nivel del cerebro. Vamos a pedirle a Arelis que chequee su micrófono y a Sandra, por favor. Ya más o menos están. Gracias, amor. Gracias, cariño. Esto es vivo, esto es un coloquio, un conversar. Ahorita lo abrimos todos. Entonces, hay una resistencia social para ponerse en terapia, porque como que todo el mundo quiere vivir creyéndose que está bien. Hay un asunto también ahí, que es importante en que entendamos. El cerebro no nos informa. El cerebro justifica. Todo el tiempo. Es decir, nadie, nadie, y la palabra nadie es nadie, ¿verdad? Nadie va a decir, yo estoy trastornado. Yo estoy... No, la gente considera que es su razonamiento, porque la función del cerebro es justificante. Es su razonamiento correcto, que él está equilibrado, que el que está mal es el otro. El otro que no me entiende. Solamente hay que buscar en una relación de pareja cuando esa gente se está divorciando y oír cada campana. O sea, para ver la cerrazón, o sea, como el cerebro se honomila para darte siempre la razón y solificar al otro. Entonces, muchas personas nunca van a sentir que ellos están trastornados. Por ejemplo, una persona que está padeciendo cierto nivel de paranoia y le empiezan los celos. Él no considera que él está inventando. Él considera que realmente... Su conducta está justificada. Lo que está mal son los otros y que él se está dando. Lo que pasa es que tú no te estás dando cuenta. Pero yo veo... Entonces, hay una resistencia a ir hacia terapia. Lo segundo es que en la base de todos esos trastornos y en la base de todas esas disfunciones, no solamente hay algo psicológico, sino que hay una base material. Claro. Hay una base que tiene que ver con nutrición, que tiene que ver con nutrientes, que tiene que ver con nutrientes, con células, hormonas. Exactamente. Neuronas. Que pueden estar alimentando esas manifestaciones. A mí me gustaría oírte sobre ese tema, porque eso es importante. Así es. Así es. Fíjate. En cuanto a esa falta de conciencia que las personas tenemos sobre nuestro propio trastorno o disfunción mental, me voy a referir recordando que en terapia lo primero que tenemos que hacer es evaluar esa conciencia de anomalía. Y como vemos que la persona no la tiene, que siempre está el cerebro justificándole, entonces, pues, creárselo. Eso es totalmente cierto lo que acabas de decir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cerebro justifica y ve como bueno y válido su comportamiento, su accionar, que hay una serie de elementos internos desequilibrados que son lo que están transmitiendo o provocando el comportamiento a nivel físico, conductual. Ahí algo está pasando a nivel del cerebro, pero la persona no lo sabe. ¿Y cómo se traduce eso a nivel de conducta? O sea, que la conducta no surge de la nada. La conducta surge a raíz de una serie de elementos desequilibrados que pueden ser nutrientes, que pueden ser vitaminas específicamente, nutrientes a nivel de algún alimento, o vitaminas a nivel de algún, digamos que algún elemento que el cuerpo produce. ¿Entienden? Entonces, cuando esos desequilibrios ya son lo suficientemente elevados, porque pueden estar ahí y la persona se cree que está bien, y el problema puede estar leve, moderado. Pero llega un momento en que pasa notable o grave, es cuando entonces surgen, y me van a disculpar los hombres, pero voy a poner esto de ejemplo primero, los feminicidios. Dicen, no, pero aquellos eran felices, ellos estaban bien. ¿Qué gritaba a veces? O daba en la mesa o en la pared. Pero ya ese comportamiento te venía diciendo que en su cerebro había un desequilibrio, pero así mismo la mujer, cuando, que se han visto también casos, aunque quizá menos frecuente o menos comentado, cuando la mujer es capaz de seguir al hombre y hacerle un daño a la pareja con la que lo encuentra, si es un caso de infidelidad, o cogerlo, muchacho, o irse a ponerlo a pasar trabajo, o sea, son conductas que uno las ve diariamente y uno cree que solamente le pasan al otro allá. Pero ya dijimos al principio que el 20% de la población sufre desequilibrio o trastornos mentales, disfunciones, o como le querramos llamar, y ese puede ser tu vecino, tu hermano, tu esposo, tu novio, o puede ser tú mismo. Entonces, es importante no ver la conducta como algo aislado, sino saber que algo está pasando en ese cerebro. Generalmente, algo está faltando o algo está de más. Y entonces, súmale a esto, súmale a esto, un elemento que agrava y es la tendencia, o sea, para empezar, para empezar, los dominicanos, y me voy a referir a la República Dominicana, no porque los otros países sean mejores. No lo tengan. Sino porque, bueno, nosotros vivimos en el país. Un momentito. Marlene, cierra tu micrófono, mamá. Pues sí. Entonces, hay un elemento que es importante tenerlo en cuenta y es el siguiente. Nosotros, los dominicanos, primero, no no nos no nos educan y no tenemos ni idea ni idea realmente del valor o la importancia de nosotros cuidar nuestro cerebro. O sea, nosotros no no tenemos una educación en cuanto a que el cerebro se cuida y que se protege. Todo el mundo entiende que eso como que se cura solo, que eso está solo y damos por sentado. Lo estamos permanentemente agrediendo. no solamente no estamos dándole los nutrientes y lo estamos exponiendo a una serie de de influencia, de elementos neurotóxicos que también estamos cayendo en el abuso. Óigame bien, aquí hay un real abuso con una irresponsabilidad del Estado porque ha permitido ha permitido que se cree una cultura proalcohólica. Este país tiene un nivel, una tasa de alcoholismo altísimo. Oye, en estos días solamente yo leí que las empresas cerveceras habían pagado como 86 mil millones de pesos en impuestos. Yo dije, pero si ellos pagaron 86 mil millones en impuestos, ¿cuánto vendieron? ¿Cuánto fue la ganancia? ¿Cuánto vendieron? ¿Cuánto fue la ganancia? O sea, óyeme, cuando usted de impuestos paga 86 mil millones, usted sabe la cantidad y todo eso es dinero proveniente de los escasos salarios de los infelices dominicanos que todo lo sobrante se lo toman. O sea, entonces se quejan de que el dinero no alcanza pero ellos no se están dando cuenta, ellos están usando la cerveza que es una sopa de gluten súper detructiva, súper detructiva. O sea, alcohol y gluten, las dos cosas peores y eso es lo que es la cerveza. Sin embargo, la gente a la fría y bebiendo, entonces tú tienes gente que a la deficiencia nutricional le une el estarse embriagando, el estarse alcoholizando y el estar consumiendo gluten y últimamente el consumo de sustancias psicotrópicas. Así es, así es. de drogas. Así es. Todo eso agrava los comportamientos porque se sabe que el consumo de marihuana y el consumo de otras sustancias tienden a provocar delirios psicóticos. Así es. ¿Cómo se ve eso reflejado en tu práctica clínica? En la gente que te llega. ¿Por qué te llega la gente? ¿Cuáles son los principales problemas que te llegan a ti? ¿Te sabe una cosa, Aquiles? Cuando hablamos de consumo de cualquier sustancia, ya sea las legales permitidas como alcohol, cigarrillo o las ilegales, ¿verdad? Las psicotrópicas, marihuana, potaína. Cuando hablamos de eso, existe otro gran problema y riesgo. No solamente el consumo, la abstinencia. Entonces, son, a veces, esos pacientes son personas que se rehúsan a cualquier tratamiento, a pesar de ver los daños o laterales que le causan su conducta de consumo, se rehúsan primero porque la sociedad lo ve como algo normal. Bebé se besa los fines de semana, oye, viernes, el cuerpo lo sabe, las mujeres ya no son mal vistas si nos sentamos en un colmadón y más si tienen karaoke y pantalla y ahí nos pasamos cuatro, cinco, seis horas después del trabajo. O sea, como que ya eso está tan permitido. Ya es una conducta socialmente aceptable que aparte de esa aceptación está el hecho de que cuando la persona busca ayuda o alguien lo lleva a buscar ayuda y ya se le va creando su conciencia de anomalía y va a entrar algún tratamiento o algún nivel de conciencia mayor que lo lleve a evitar esa conducta. no lo hace por la abstinencia porque son más los efectos de la abstinencia más negativo aunque sea por un tiempo que los que él ve consumiéndola. O sea, que el problema es grave y es más grave de lo que uno cree, no es solamente el consumo, es que la persona no va a buscar ayuda fácilmente porque no quiere vivir los efectos de la abstinencia. Eso por un lado. Por otro lado, cuando pensamos en la mayor cantidad de casos o cuáles son las situaciones por las que la persona va más a consulta, no podemos dejar de mencionar depresión y ansiedad que de hecho muchos de los que consumen su cantidad excesiva de alcohol o fuman u otras sustancias ilegales lo hacen precisamente para querer salir de un estado depresivo o ansioso. De hecho, hay muchos jóvenes que dicen no, que esto me tranquiliza. Cannabis, la marihuana, eso me aquieta, eso me tranquiliza, eso cuando yo estoy nervioso, eso es porque estoy estresado, ¿ya? Si es bien, es cierto que tiene un uso medicinal, pero aquí no lo está moviendo con un uso medicinal, por Dios. Entonces, dentro de los casos, para responderle la pregunta, dentro de los casos que más vemos está la depresión y qué deprime a las personas, la falta de dopamina. Y uno dirá, pero con un medicamento, un antidepresivo yo tengo, pero ¿y por qué hay que ir a la prevención terciaria, que es el tratamiento médico, y no acuñar la prevención primaria, consumir alimentos o nutrientes o suplementos que me den esa dopamina, que eviten que bajen mis niveles de dopamina, entiendes? O sea, que el problema es complejo, aunque lo estamos hablando aquí de manera general y aparentemente simple, aunque sí profesional, pero lo estamos hablando de una forma no científica en el sentido de que no estamos en terapia aplicándole a ningún paciente, estamos conversando sobre el tema, pero es complejo, es más complejo de lo que uno cree porque no hay políticas sanitarias públicas. Ese es un elemento importante. Queremos decirle a todos los presentes que pueden opinar o pueden preguntar o pueden intervenir, solamente tienen que levantar la mano y con gusto porque esto es un coloquio. Claro, claro. Para que todos sepan que serán bienvenidos las intervenciones. Claro que sí, nos gustará escucharle. Hasta incluso para desmentirnos porque aquí nadie tiene el secretario de la verdad. No, y muchos ejemplos que puedan tener de manera personal, por ejemplo, valga la redundancia, déjenme contarle algo que viene a darle peso y sirve más de argumento a todo lo que hemos estado hablando desde el principio de cómo nos preocupa la cantidad de personas en República Dominicana y sabemos que en otras partes del mundo también que sufren problemas mentales y no se dan cuenta con los que están al lado, sufren las consecuencias y no saben cómo ayudarlos o evitarse ellos sufrir eso. La historia es la siguiente. Miren cómo andamos. Una vez se quedaron una de mis nietas, las mayorcitas aquí, de fin de semana y me tocó llevarla entonces el lunes al colegio. cuando vengo de dejarla eran ya las siete y media de la mañana la dejé temprano porque luego tenía que prepararme yo para irme a mi trabajo cuando vengo de dejarla en la esquina de Ágora voy a hacer una izquierda para coger para mi casa y me me rebasa por la izquierda por donde debía un motorista pero que no cabía. Entonces me lleva el retrovisor para atrás no lo rompió pero lo lo rayó. Yo veo por el espejo mismo que atrás vienen otros queriendo pasar por donde ya se vio que ese no cabía. Lo que hago es que me echo un poco para adelante avanzo el vehículo para adelante y le hago saber a ellos que por ahí no caben prácticamente cierro más el paso pero usted sabe lo que hicieron los que venían detrás dieron la vuelta por la derecha y me chocaron y se fueron mirando así para atrás diciendo no sé cuánta cosa por su vida entonces yo dije pero realmente la población dominicana anda enferma mira como es que se levantan a las siete y media de la mañana de un lunes mira como es que salen a la calle si yo hubiera estado en el mismo nivel de insalud mental tan insana como ellos quizás hasta le caigo atrás o yo no sé qué hubiera hecho yo como se dan tantos casos bueno tú tú tienes casos de gente que se ha matado con otra por un parqueo profesionales ingenieros profesionales de clase media y clase media o sea así es no no para para que entendamos y precisamente qué refleja eso refleja realmente un desequilibrio el desequilibrio totalmente en el desequilibrio de control de impulso exactamente desequilibrio en el comportamiento es un desequilibrio a nivel emocional y el desequilibrio emocional produce es un desequilibrio de nutrientes que que hace que la persona desarrolle lo que en estrés se le llama visión de túnel la visión de túnel es que tú solamente no que yo tenía que hacer eso no pero tú no tenía otra noción no no eso era lo único o sea porque se lo buscó se lo ganó me hizo hacerlo y la gente se auto justifica totalmente todo el tiempo se auto justifica entonces ese es un elemento interesante porque no tenemos una cultura como te dije no tenemos una cultura de cuidar nuestro cerebro y lógicamente pues no es solamente nutrirlo no es solamente nutrirlo la nutrición del cerebro es una parte otra parte de eso es el cerebro o sea conectarlo con estímulos constructivos y positivos por ejemplo mucha gente echa a perder su cerebro porque la gente deja de aprender y está centrado en toda clase de porquería en toda clase de basura en toda clase de de bajeza de tóxicos está echando sobre sí mismo cuando uno se pone a ver si uno está viendo muchísimas pendejadas ahí en el celular lo que usted está viendo ahí usted lo está entrando dentro de usted claro uno no es inmune uno no es inmune a lo que uno ve esto es como el mal olor tú entras en un cuarto que hay un fuerte mal olor y cuando tú sales ya no tú no estás en ese cuarto pero el mal olor se te pegó en la ropa el mal olor se te pegó en la piel es decir hasta en las fosas nasales se le queda se le impregna y uno dice yo sigo oliendo eso exactamente porque porque la exposición no te deja inmune así es que que podríamos hacer que podríamos hacer que tú podrías recomendar que sea útil para preservar la salud mental y emocional de las personas todas las alertas que hemos estado mencionando aquí porque lo mencionamos en forma de hechos lamentables que pasan falta de nutrición falta de buena selección de lo que escuchamos de lo que con quienes nos codeamos de lo que leemos de si aprendemos o no aprendemos todo esto que hemos estado mencionando yo pienso que nos permite pues hacer una alerta y poder en lo adelante pues elegir más saludablemente para nuestro cerebro cuando hablamos de que el cerebro y el cuerpo están íntimamente interconectados y que nuestras emociones son un reflejo de lo que llevamos dentro pues es momento de analizar que yo estoy comiendo si realmente lo que estoy comiendo alimenta mi cerebro sabemos que el cerebro es en su mayor cantidad de nutrientes es omega 3 es complejo B de todas las B pero especialmente B12 sabemos que el cerebro se alimenta de mielina y la mielina la recubre está recubierta de hierro o sea estoy alimentándome adecuadamente estoy nutriendo mi cuerpo con los nutrientes que mi cerebro necesita eso por un lado por otro lado descanso lo suficiente sabemos personas que en el día a día bueno pues obvio tenemos que estar alerta y despierto pero después amanecemos pegado al celular mirando tiktok o una serie de noticias negativas que no me van a dejar tener un sueño reparador un sueño que mi cerebro realmente sienta que sus neuronas se reestablecieron y se rejuvenecieron o sea son tantas pequeñas cosas diarias que podemos hacer personalmente sin necesidad por eso hablaba de ahorita de prevención primaria antes de necesitar la prevención terciaria que es el tratamiento médico prevención primaria que es lo que nos va a evitar enfermar eliminar del ambiente los patógenos eliminar de nuestra dieta eliminar de nuestro entorno lo más posible porque no podemos irnos a vivir al monte evers verdad pero dentro de mi entorno como yo puedo mejorar mi entorno de manera que mi cerebro cada día se nutra con la música que escucho los programas que elijo las personas con las que me relaciono la forma ayer usted hablaba de la inteligencia emocional y de la de los componentes del yo y la ventana de yo estudiar aprender como yo dentro de mi entorno yo puedo elegir lo más saludable para mi cerebro eso es prevención eso es salud mental no tenemos que buscar o llegar a enfermarnos para ponerle atención al cerebro que el estado no lo ofrece que no tenemos como decíamos ahorita manera de crítica constructiva no tenemos un sistema de salud pública que garantice bueno pero programas coloquios conversaciones libros personas como usted como esta pues nos dan la oportunidad de a partir de ahora yo empezar a invertir en mi salud con suplementación con alimentación con elecciones saludables yo pienso eso que la mejor forma es prevención primaria evitar cosas que nos enfermen hablando de de eso de las actividades que vamos a hablar de un programa sanador para el cerebro ok ok yo voy a cuidar mi alimentación claro por ahí empezamos voy además a suplementar mi cerebro yo no nadie 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 come todos los nutrientes que necesita en la cantidad variedad calidad necesaria a veces la comida está muy sobrecargada de unos nutrientes pero con mucho déficit de otros y algo con perdón Aquiles algo que también tenemos que tomar en cuenta es que nuestros alimentos por más nutritivos que nos parezcan no llegan con la cantidad de nutrientes que necesitan porque ya llegan quizá con pesticidas químicos la tierra misma no tiene la misma salud una tierra que está apta para el fruto y ya quizá por eso mucha gente dice no porque ya no es como antes ya ni los frutos ni huelen a lo de AM porque es que la tierra va perdiendo nutrientes con perdón que le interrumpiera no 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 perfecto ese es el objetivo entonces hay pero hay que no tiene químico lo que dice Elena que deberíamos consumir productos de tierra que no tienen químico como los campos pero Elena en muchos campos ya hay ya no son tan virgen en la tierra pues sí pero hay hay un par de elementos también importantes que pienso que hay que remarcar tiene que ver con uno mantener el cerebro aprendiendo o sea para que para que se produzca mayor neurogénesis para que se produzcan nuevos enlaces sinápticos para que el cerebro esté reaprovechando la neuroplasticidad esté regenerándose esté creciendo a nivel de otras neuronas ok hay un segundo elemento que es desarrollar o sea eso es importante porque eso significa nosotros estar permanentemente aprendiendo aquí hay gente que deja de aprender me explico o sea la vida se le vuelve una rutina ellos mismos tiran al abandono su cerebro y lo único que aprenden es pendejada porque el cerebro siempre aprende pero como ellos lo están exponiendo a la bachata a reggaetón al dembow o sea oyendo todo eso creyendo que eso no le ha tratado exacto exacto que no hay conciencia y usted ya o si usted está echando dentro de usted esa basura usted se está convirtiendo en un basurero ok el segundo elemento tiene que ver con expandir el número y calidad de las relaciones o sea no solamente yo estoy aprendiendo cosas nuevas estoy desarrollando nuevas amistades estoy ampliando mis redes relaciones pero no una red de relaciones a lo loco sino orientada a relaciones que me enriquezcan que me aporten que me complementen claro que me ayuden a crecer que me expandan o sea que impacto tiene eso en el equilibrio de las personas Fíjate así como el cerebro necesita los nutrientes de lo que ya hemos más o menos hablado como el omega el complejo B una buena alimentación así mismo el cerebro para expandirse y mejorar su entorno relaciones sociales porque no somos seres aislados somos seres sociales pues necesitamos interactuar con otros y vamos perdiendo la capacidad de interacción de socializar y de de expandir ¿no? mentalmente cuando no tenemos tema de qué hablar y cuando no tenemos tema de qué hablar cuando no aprendemos nada cuando nuestra rutina te ha habido personas por ejemplo que dicen vamos a pasar por donde fulano un grupo de amigos para que nos diga siempre lo mismo fulano siempre habla de lo mismo de alguna forma como diríamos en buen dominicano le van sacando los pies porque las personas mismas se han ido aislando y se han ido encerrando porque han dejado de aprender han dejado de leer un libro han dejado de tener un tema nuevo grato de conversación y quizás inconscientemente o ellos mismos también se han aislado de otros no solamente que los demás lo aislan sino que ellos mismos se aislan o sea que el aprender es un ejercicio cognitivo el brindarle nuevas informaciones porque ¿qué son las condiciones? procesos en donde elaboramos información nos adaptamos a otras informaciones transformamos información o recuperamos información todo es información y si no manejamos informaciones de valor y nuevas nuestro cerebro deja de crecer voy a hacer una pregunta interesante ¿cómo se da esto va a ser esto va a ser interesante ¿cómo se da el nivel de salud mental a nivel de la clase médica? porque yo siento yo siento que también ahí hay personas con distintos niveles de trastornos y disfunciones pero yo no haría diferencia a nivel quizás lo que lo pueda a la luz de los demás pero no clínicamente lo que lo pueda diferenciar a la luz de los demás es la intensidad o la frecuencia o las manifestaciones que quizás son más dramáticas en una clase social que en otra en otras son más sutiles pero yo no veo diferencia ¿no? porque cerebro tenemos todo por toda la clase social y entonces como todos somos dominicanos y todos estamos expuestos a los mismos tóxicos y estamos con la misma falta de educación de cómo cuidar nuestro cerebro en consulta no veo diferencia ok tenemos tenemos desde colombia desde colombia soraya patoja aquí les nuestra especialista nuestra hermosa amiga psicóloga nuestra poderosa ¿cómo estás Zori? vete que se me cayó el celular completamente completamente de acuerdo yo creo que no hay diferencia en que en la parte psicológica ni el conocimiento ni el comportamiento no tienen nada que ver con clase alta clase media clase baja porque el lugar donde tú te desarrollas no determina quién eres tú ¿sí? eso no nos determina porque es una es una decisión personal podemos estar rodeados por ejemplo nuestras familias pueden ser se alimentan mal no leen no hacen no hacen ejercicio entonces su su nivel mental no le permite aprender ni conocer otras cosas o sea que yo no creo que lo determine mi Aquiles con la pregunta que tú le estabas haciendo a Isis y yo no pues yo no me puedo quedar callada porque o sea no hay diferencia de República Dominicana a Colombia o sea es exactamente allá pasa lo mismo el ser humano es igual en todas partes en todas partes y lo que se mueve allá se mueve aquí o sea no hay no hay un ápice de diferencia entonces yo creo que que todo tiene que ver con una determinación ¿sí? una vez yo decido cambiar mis hábitos de alimentación yo decido leer yo decido conocer nuevas personas yo decido salir yo es una decisión personal y eso tiene que ver también con con el desarrollo el desarrollo psicológico con el desarrollo del conocimiento desarrollar nuevas habilidades el relacionarme porque aunque no esté en un entorno rodeado de muchas personas también uno tiene debe de ser selectivo con qué tipo de 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 personas yo me voy a relacionar por ejemplo que me sumen de las cuales yo pueda aprender ¿sí? algo bueno porque aprendizaje es todo no exactamente exactamente y lo que decían ahora que tú entras a un lugar y como dice aquí se le pega donde el olor la cosa el garajo la ropa de todos lados entonces entonces es eso pensar que el entorno influía en las personas claro el entorno influye pero tú decides hasta dónde tú permites que ese entorno influya en ti ¿sí? yo he aprendido a que yo tengo que ver hacia afuera como una película que están pasando allá pero yo no protagonizo esa película totalmente o sea yo estoy aquí pero no soy de aquí exacto exacto o sea porque no puede permitir que el ambiente social que vaya a determinar los niveles de uno sobre todo que ahora nosotros tenemos muchas oportunidades de salir de nuestro de nuestra cueva mira mira esto nosotros estamos haciendo este zoom y hay personas de diferentes países y estamos compartiendo y estamos conversando entre todos y estamos ampliando nuestras redes de relaciones claro y de conocimiento y ampliando nuestro nivel de conocimiento es decir no estamos limitados porque mi vecino sea esto mi vecino sea lo otro eso es importante porque eso antes no lo teníamos antes usted tenía que que guamiarse conformarse con lo que tenía físicamente pero no o sea y lógicamente podemos reunirnos para hablar de estos temas edificantes y constructivos o podemos estar haciendo esto para acabar con un tercero o sea uno elige uno elige la ventaja del mundo de hoy es que tenemos elecciones mariela fermín levantó la mano así que bienvenida mariela mariela en lo que mariela habla déjame ok buenas noches hola un poco dificultosa la señal bueno pues le hablo desde bábaro puntacana soy gracias estoy cursando la maestría de psicología criminal con especialidad en psicología forense y debo hacer un pequeño aporte antes que ustedes pasen a otro tema el asunto del medio tiene su relevancia en cuanto al comportamiento eso es indudable pero aquí el foco principal es si ese comportamiento social se repite dentro del círculo familiar porque por ejemplo actualmente hemos hecho un prácticamente una radiografía lo que es la figura del Chapo Guzmán y el Chapo Guzmán nace en algo totalmente que el gobierno mexicano todavía el día de hoy lo tiene en el olvido que es la sierra de Sinaloa él se crió en esos predios de cultivar la amapola y cultivar la marihuana y eso fue lo que él vio desde niño y lo que le rodeó pero ese patrón de violencia él también lo tuvo en el círculo familiar o sea no importa si estamos en un barrio o donde sea si el mismo patrón social se repite en el círculo familiar y no hay donde agarrarse en ese círculo por más fuerza psicológica que tenga la persona va a tener cierta incidencia es lo que yo he estado determinando con estas últimas prácticas pero claro está siempre va a haber la persona que va a ser más fuerte que se va a imponer a no repetir el patrón lascivo pero si el medio social influye muchísimo y sobre todo si eso se da desde la niñez es algo muy fuerte y por eso el desafío que tiene la ciencia psicológica actual y la neurociencia es tratar el crimen desde la niñez o sea es prevenir el crimen desde la niñez es decir un perfil neuropsicológico al niño que se ha de convertir en un criminal en un futuro por eso mismo porque el entorno influye mucho y si el entorno si ese entorno se repiten patronos dentro del círculo familiar es peor todavía bueno ese es mi aporte no Mariel gracias por dejarme participar porque es la primera vez que meto el pico óyeme al revés el objetivo de esto precisamente es ese que todos podamos hacer aporte porque nadie es el dueño de la verdad así es para más diversidad y opiniones enriquezcan pues vamos a tener una visión más compleja y más completa ok y sobre todo que el cerebro humano es muy complejo la ciencia está indagando una mínima parte de lo que es el cerebro humano actualmente el mundo de las neuronas eso es como es un universo que nosotros cada cabeza es un submundo nosotros no podemos aplicar lo que a mí me fortalece que te fortalezca a ti porque cuando tú vienes a ver esos patrones que a mí me fortalecen te recuerda a tu abusador o sea es muy complejo el cerebro humano lo que hay que sí apostar por enriquecer el círculo familiar que como todos sabemos es lo que la élite y el mundo actual quiere destruir porque desde ahí hay que se absorbe todo excelente gracias Mariela y con la la especialidad que estás haciendo tiene bastante argumento ¿verdad? científico para dar tu opinión le agradecemos muchísimo Lewans Encarnación nada era un comentario corto una vez yo iba en un vehículo un carrito de concho y literalmente estábamos yo y mi hermano y dice un señor el chofer dice yo debo seis mil pesos que tengo que pagar el miércoles ese día era lunes pero me dan a mí una y yo sí pero tiene que y cómo te piensas hacer o nada hay que trabajar hay que buscar la forma y yo está todo no hay problema pasa el momento y se montaron varios pasajeros más y cuando él viene que se pone a contar tengo 500 para la cerveza de ahorita y yo no relaje usted me acaba de decir que usted debe seis mil pesos y usted va a utilizar los 500 que tiene ahora para para comprarlo en una cerveza sí pero es que literalmente él dijo así mismo literalmente si yo me la paso solamente trabajando para pagar al final vida no mi vida no la podía poder disfrutar y literalmente es algo raro desde mi perspectiva porque a mí me enseñaron tienes una de las pagas para que puedas llegar a ser libre y puedes y puedas llegar a a cómo le digo literalmente vivir sin tener sin sentirte acorralado sin sentirte como con algo que te ate o te haya algún problema es lo más beneficioso para ti porque así así tú vas a tener más opciones para cómo poder expandirte entonces ver la forma digamos que solamente que digamos que lo dijo ese señor pero no solamente él lo piensa lo piensa muchísimas más personas hay un chiste que anda robando por por internet que dice un niño pequeño que dice yo tengo más tarea que vida y yo tengo más ganas que vivir que hacer tarea aparentemente es un chiste hay muchas cosas que hay que hacer sin embargo esa mentalidad atrasa a muchos se basa más en simplemente disfrutar la vida que en lugar en buscar al principio de tan corta edad que no busquen la forma de prepararse y aumentar esas posibilidades para poder en un futuro disfrutar su vida de una con una mayor plenidad así mismo es así mismo es y además con un concepto erróneo de lo que disfrutar porque a fin de cuentas el el tomar cerveza no hay ningún disfrute a ti te han metido en la cabeza que eso es disfrute eso es una cosa distinta realmente cuando una persona se está emborrachando lo que disfrutan son los que lo están viendo porque el tipo se está poniendo baboso empieza a hacer una serie de ridiculeces y lo que él está poniendo a gozar a otro eso es o sea no hay disfrute porque él disfrute real el único que sí el que está en la pirámide de la escala de Maslow es cuando tú estás haciendo algo que te apasiona que tú llegas al nivel de que se llama de autorrealización o sea ese es el único disfrute eso te dispara una carga de dopamina real una carga de sentimiento de logro bueno esto es tan poderoso que a la gente se le olvida hasta comer y todo tú lo llamas ven a comer no 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 espérate espérate que estoy terminando esto porque es tan emocionante tú estás tan energizado a través de los neurotransmisores de la felicidad ese es el disfrute o sea el drogarse el embriagarse embriagarse eso eso es un falso disfrute o sea usted lo que está generando una intoxicación que le genera un estado que para usted disfrute el problema es que la mayoría de las personas han sido llevadas a creer erróneamente que eso disfrute y algo más aquí les con perdón están tan están tan equivocados en creer que disfrute que se olvidan que el alcohol es un depresivo lo ven como un estimulante totalmente entonces al final lo que terminan es depresivo totalmente ese es un elemento también que la persona ignoran aparte la ignorancia aparte de que el alcohol la cerveza y el alcohol inflaman el intestino y al y no solamente inflaman el intestino sino que eliminan la flora bacteriana al eliminar la flora bacteriana se produce una disbiosis y esa disbiosis hace que entren a la sangre entren a la sangre o sea se rompa lo que se llama la barrera intestinal y entren a la sangre bacterias virus hongos parásitos y desechos y se ha encontrado en el cerebro de la gente bacterias fecales pero no es que esas bacterias fecales están ahí no es que esas bacterias fecales atacan las neuronas y están muy relacionadas con el desarrollo del Alzheimer y con el delirio entremes que fulano tiene caca en la cabeza déjenme decirle que si 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 hay bacterias fecales en la cabeza producto de la disbiosis por por una de sus causas que es el alcohol no es la única la comedera de harina y azúcar también te va generando disbiosis pero vamos al alcohol y la cerveza producen disbiosis y cuando tú te produces disbiosis rompe la pared intestinal permite que a la sangre lleguen una serie de desechos y eso te hace un daño tremendo y si nosotros viéramos verdad en tu experiencia clínica ¿cuáles tú dirías que son las cuatro principales trastornos mentales que se ve que tienen los dominicanos aparte de la depresión y la ansiedad que mencionamos hace un ratito digamos que también hay trastornos de personalidad y la gente no lo sabe yo soy así así me crié o sea hay una negación admitir que su comportamiento sus características de personalidad de hecho los problemas de personalidad tienen cuatro digamos características ejes señales que son globales se muestran en todas partes no es que yo soy así en mi casa y fuera puedo ser de otra manera no es ser que agresivo o irrespetuoso de las reglas de las leyes violento lo ve donde quiera no es que no que eso es porque lo provocaron porque eso es aquí es que está estresado que el calor que el ambiente no eso eso es parte de su personalidad y es global lo va a hacer donde quiera yo tengo una pregunta bueno inflexible te digo te escucho ahora inflexible no cambian no no se dan la oportunidad de intentar ser de otra manera no escuchan precoces porque empezaron muy temprano como problemas de comportamiento que en la niñez obviamente no se llamaban personalidad aún no tenían la personalidad desarrollada pero ya después de los 18 años siguieron con el mismo comportamiento ya como jóvenes adultos precoces inflexible y causan sufrimiento entonces hay una serie de conductas a nivel general dentro de ese 20% de personas dominicanas con problemas mentales que no lo saben que están entre nosotros hay una serie de conductas que indican que tienen problemas de personalidad de cualquiera de las personalidades problemáticas antisocial o que no respetan reglas ni ni leyes ni no hacen fila aquí hay mucha gente no se llevan los semáforos cuando está llegando a rojo cuando aceleran todavía llegan y ya el semáforo está en rojo y a veces ni miran y pasan porque no hay respeto a la regla la gente en un supermercado si tú estás en una fila te van por delante o qué sé yo cosas tan comunes que uno ya ve como normales y son parte de características de personalidades problemáticas entonces depresión para finalizar y darle la oportunidad a quien quería preguntar algo ansiedad son de los trastornos más comunes problemas de personalidad y adicciones adicciones que se ven comerciales comunes aceptables bueno y válido beber todos los días beber todos los fines de semana o tener que tener valga la redundancia fue a propósito tener que tener lo de la cerveza eso se ve normal es una adicción y después el comportamiento por la intoxicación él se le pasa a ella se le pasa no eso es normal en ella ves entonces llegan a la consulta quizás quejándose de otras cosas pero cuando se le hace la anamnesis la historia clínica uno llega a la conclusión de que el diagnóstico va por ahí o su conducta es producto de consumo excesivo de sustancias legales o ilegales prohibidas o no o su conducta es producto de sus problemas características de personalidad o hay de base una depresión o un problema de ansiedad pero que muchas veces no es tratamiento psicológico lo que necesita es un cerebro que ya vino con deficiencia entonces hay que ver ahí uno parecería que se sale del del tema cuando al paciente le pregunta sobre su alimentación su estilo de vida es que va por ahí ahí nació todo bien la pastora Francia Severino si amén Dios le bendiga buenas noches mi pregunta es una persona con tratorno de personalidad se debe a los genes o se debe a su entorno o o a la educación te respondo los problemas de personalidad como decíamos hace un ratito empiezan a formarse desde por eso dicen que se dice que son precoces desde temprana edad entonces ahí influye la educación pero también puede influir algún gen o predisposición genética pero en psicología cuando hablamos de predisposición genética nos vamos a una teoría llamado a diátesis estrés en donde decimos aunque tenga el gen si el ambiente no es favorable el gen no se desarrolla entonces que muchas veces decimos no es que eso lo heredó su papá su mamá su abuelo eran así bueno pero hay que buscar que el ambiente en el que se crió como decía ahorita Mariela hablando del entorno familiar si el ambiente fue favorable para que ese gen debutara y entonces esa predisposición genética ya fuera manifestada en la conducta de esa persona entonces ok muchas gracias me puede contestar otra pregunta si no es mucha molestia no es molestia mi amor estamos aquí para eso ya me terminaste de decir eso pastora Francia hablábamos de que son precoces verdad y se aprenden con la niñez o sea comportamiento a veces estilos educativos y eso y del gen familiar que si el ambiente propicio pues se desarrolla pero también también existe lo que le llamamos autorregulación el niño ya después de los siete años empieza a desarrollar psicoanalíticamente le llamamos el super yo la conciencia moral entonces si el niño no encuentra digamos que los mecanismos que lo ayuden a frenar su comportamiento inadecuado y le le estimulen los adecuados no aprende a autorregularse no 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 encuentra el ambiente propicio para determinar o ir aprendiendo lo que está bien y lo que está mal y por eso hay personas que se dejan llevar del entorno el ambiente los grupos porque no han aprendido a desarrollar la autorregulación para ser un poquito más tensa en la respuesta no sé si eso te aclaró o te complicó no no me aclaró perfectamente mi otra pregunta es porque yo escucho madre que a veces tienen problemas con con los niños y he escuchado mucho decir que le hace falta fofo B12 o sea siempre dicen no tengo que comprarle una vitamina fofo B12 y esto entonces yo he predicado y he dicho en mi predica que el mejor fofo B12 es dedicarle tiempo a los niños en la educación entonces yo quiero saber realmente cuánto influye el fofo B12 en un niño si realmente eso es cierto como mencionamos hace un ratito y aquí le me aclaro en eso que tiene grandes sobre el tema mencionamos hace un ratito de que el cerebro se compone de nutrientes de vitaminas y que esas neuronas pues se desarrollan y pueden luego reproducirse si están debidamente alimentados y entonces mencionábamos el complejo B es uno de los nutrientes al igual que el omega 3 que el cerebro más necesita que a veces no lo consumimos ni los alimentos ni los suplementos o sea nos olvidamos no tenemos la cultura y la educación y el conocimiento de alimentar nuestro cerebro entonces realmente sí es importante el complejo B el fósforo B12 es el compuesto de fósforo y el complejo B y ya eso es un medicamento llamado así pero en síntesis lo que el cerebro necesita es el complejo B fósforo también pero básicamente cuando hablan de fósforo B12 se refiere al complejo B obvio que tienes toda la razón cuando dice que la familia el amor el apoyo pues es un elemento insustituible en la formación del niño obvio que sí pero no por eso vamos a dejar de suplementarlo con otras cosas entonces si bien es cierto que necesitamos el apoyo de la familia concluimos que también necesitamos nutrirlo con los elementos de vitamina necesarios ¿qué dice Aquiles? precisamente hablando de eso que tú dices uno de los problemas que yo siento aquí en la gente que todo el mundo hay tres hay tres errores en que el cerebro no puede meter y que nosotros tenemos que estar siempre alerta a esos errores el primer error es que el cerebro el cerebro se comporta de una forma quejosa esto está mal esto está mal esto está mal una persona está así esa persona tiene desequilibrio ¿por qué? porque él está mirando solamente un lado de la ecuación hay cosas un cerebro sesgado o sea exactamente usted no puede ver todo bien pero usted tampoco puede ver todo mal ahora cuando usted ve las cosas que están bien y las cosas que están mal usted está teniendo una visión equilibrada equilibrado claro el quejarse el quejarse convierte a la persona en una víctima y el quejarse también le sirve a la persona para usarlo como excusa de por qué él no hace algo es que aquí no vale la pena es que este país o sea y hay gente que óyeme todos los días no se van pero echando toneladas de basura sobre el país sobre el entorno sobre la la sociedad sobre esto sobre lo otro eh ok pero justificaciones para no hacer lo que tiene que hacer el segundo error en que el cerebro nos trabaja el que es siempre encontrar un culpable lo que pasa es lo que sucede es entonces los culpables favoritos son los padres el gobierno la esposa hasta los hijos si yo no hubiera tenido este muchacho o sea siempre hay o sea la persona quedada a encontrar culpable no se da cuenta que el único culpable de lo de cómo usted está es usted y la mejor demostración de que usted es el único culpable de cómo usted está es que hay otra gente que está de otra forma o sea entonces uno tiene que evitar eso de estar buscando culpables porque cuando usted encuentra un culpable usted está eludiendo su responsabilidad sobre sí mismo y la tercera la tercera cosa en que nosotros caemos es en creer que nosotros tenemos razón uno siempre tiene que desconfiar del cerebro de uno porque el cerebro de uno siempre le va a dar la razón eso significa tenemos que tratar de salir salir y ver el asunto objetivamente por ejemplo cuando uno cree que tiene la razón uno cree que el otro es malo o sea fulano es malo no pero fulano tiene su propia estrategia si yo entiendo que por ejemplo eh eh y si tiene su propia estrategia y sus propios intereses en algún momento sus estrategias sus intereses su agenda y la mía no coinciden eso no hace que y si sea mala porque y si no puede subordinar su vida su estrategia sus intereses a los míos entonces la gente si usted no está complaciéndole en todo usted es malo así es y eso es egocentrismo entonces ¿por qué te hago esto? te digo esto porque yo siento que todo el mundo considera que el otro es el que necesita suplementarse que el otro es el que necesita equilibrar sus nutrientes como si uno estuviera bien y yo creo que cada quien por ejemplo yo diariamente me suplemento diariamente me suplemento yo también yo tengo años haciendo eso y eso me permite asumir una posición equilibrada equilibrada y orientada a buscar soluciones o sea yo tengo el mismo tú y yo tenemos el mismo problema pero yo no me centro en el problema yo lo que me voy a centrar es cómo yo salgo de ese problema y voy a tratar de evitar que el problema me arrope y me cree una situación de angustia y de ansiedad exacto porque la angustia y la ansiedad hacen tres cosas malas te paralizan te dan una visión de túnel y te hacen escoger una opción sin evaluar el repertorio de todas las opciones que tú tienes para escoger la mejor entonces uno lo ve en el caso de la gente que comete feminicidio y que comete una serie de 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 cosas ese mismo grupo que asaltó el banco popular porque ya no él tenía una situación que debía un dinero por juego entonces se le ocurrió la genial idea pero esa no era la única opción que él tenía fíjate él ahora está preso su hermano muerto o sea y no solucionó ningún problema entonces esos desequilibrios esos desequilibrios nutricionales que provocan sacar conclusiones desequilibradas porque el desequilibrio genera desequilibrio por supuesto yo creo que me gustaría decir que tú hables sobre esa parte sobre esto no es para nosotros diagnosticar a otro es decir yo no puedo estar aquí diagnosticando a Wilfredo Wilfredo tú necesitas tomar nutrientes porque cuando yo le digo eso a Wilfredo es como si yo estuviera bien y realmente la responsabilidad de Wilfredo es él con su cerebro ahora la responsabilidad mía yo con el mío o sea me gustaría oírte sobre eso porque yo siento a veces que nosotros asumimos la posición como el mundo está mal pero yo estoy bien y el cerebro tiende a engañarnos en eso si usted no se está suplementando usted tiene un desequilibrio le guste o no le guste y después de ti Mariela Fermín qué bueno que está participando va a tener otra intervención perfecto yo te voy a mencionar para responder la pregunta lo que dijo Uma Uma Naidu es un psiquiatra de la Universidad de Harvard y específicamente está trabajando lo que es la nutrición del cerebro allá en la Universidad de Harvard él dice los beneficios de las vitaminas al cerebro son importantísimos para una buena salud y para evitar el desequilibrio dice son claves para la salud psicológica para mantener nuestras funciones cognitivas funcionando adecuadamente entonces cuando leo artículos como lo de Uma Naidu ese psiquiatra y nutricionista de Harvard ya generalizo y digo eso no soy yo ni a ti ni al niño ni al anciano es para todos es clave para el equilibrio y la salud cerebral y lo está diciendo como psiquiatra médico psiquiatra que trabaja trastornos mentales y sabe de desequilibrio y como nutricionista en una universidad tan reconocida como Harvard entonces cuando nosotros hablamos sobre eso no queremos decir ah que lo haganlo ustedes porque ustedes no queremos decir yo lo hago porque he confirmado en mi propia persona los beneficios de cuidar mi cerebro a través de una adecuada nutrición de una buena lectura de tratar de aprender diariamente algo nuevo inclusive yo soy de la que cambia rutas con frecuencia para que mi cerebro no se acostumbre a las mismas rutas y mandarle estímulos nuevos a mi cerebro y hago cosas diferentes todos los días un día agarro el café con la mano izquierda o hago me peino con la mano izquierda trato de hacer cosas sencillas pero diferentes cada día porque estudios como eso me dicen la importancia de mantener un cerebro sano en mi salud y equilibrio mental Mariela Fermín si yo estoy totalmente de acuerdo con con lo expuesto y me atrevo a hacer el siguiente aporte o sea de modo personal no no de modo citando a nadie de ningún libro yo pienso que para mantener un equilibrio psicológico aparte de todo lo que es aportar buenos nutrientes que que por cierto república dominicana esto de todos estos aceites refinados tienen que ver mucho con la estabilidad real de nuestro cerebro hay un tema alimenticio muy profundo que es una un monopolio que hay aquí que está destruyendo no solamente el cerebro sino la salud del corazón si nos vamos por ahí vamos a durar tres noches hablando de eso pero yo me atrevería a afirmar que nuestro equilibrio psicológico es como el de una plantita una plantita necesita agua necesita sol necesita luz necesita también aire independientemente que sea una planta de interior o de exterior necesita todo este equilibrio yo lo yo hago ese símil porque conozco personas muy allegadas mías que están depresivas porque no han logrado una visa para conocer Europa o para conocer Estados Unidos señores el simple hecho de uno hacer turismo interno en nuestro país uno irse a la montaña de nuestro país que eso es coger un autobús y explorar lo que es constancia y jarabacoa y oxigenarse de lo que hay ahí eso le aporta el equilibrio psicológico porque aquí hay un grupo de gente que entiende que lo que lo más bonito está en las montañas de Suiza y yo pienso que eso también da muy al traste con gente que no se han sentido completa desde su niñez hasta su adulta porque no han conseguido una visa eso es algo increíble entonces es es algo muy personal y muy individual buscar ese equilibrio yo desde antes de que Dios me bendije me bendijera con yo conocer otros países yo vivía enamorada de mis montañas de jarabacoa y de Suiza y cuando conocí las montañas de Europa no tuve no tuve que añorar nada porque inclusive le faltaba el verdor que yo vi aquí entonces hay que hacer no sé hay que hacer como una agenda y decirle señores ustedes no han podido esto pero aquí hay esto buscarle opciones y eso mismo que usted decía de que usted cambiaba la ruta uno salirse de su entorno visitar otro pueblo o sea eso es muy beneficioso para el equilibrio psicológico independientemente del aporte nutricional eso yo pienso que es muy válido hacerlo excelente y mira Mariela prepárate porque vamos a hablar vamos a hablar próximamente en algún momento vamos a hablar sobre el impacto de las grasas vegetales esos venenos esos venenos la gente no sabe por ejemplo ese aceite que aquí le dicen el aceite de soya es un veneno líquido lo que venden aquí como soya el de soya el de maíz el de palma el aceite de palma el aceite de girasol y aquí el aceite de corsa que lo venden como canola que no existe o sea canola significa canada oil o sea el nombre canola viene de canada oil que es un refinamiento que le hicieron al aceite de corsa que es un tóxico o sea el aceite de corsa es tóxico y químicamente lo rebajaron para que se pudiera usar disculpa todo lo que es refinado es tóxico y no hay ninguno de esos aceites que no se han refinado totalmente totalmente entonces y como el cerebro es mayormente grasa cuando usted está metiendo esa grasa tóxica al cerebro usted se está metiendo en camisa de once balas así que Mariela tú has traído un tema que no lo vamos a tratar pero es bueno que nosotros lo marquemos porque de eso vamos a hablar porque si vamos a hablar de la salud cerebral vamos a tener que hablar de la salud del cuerpo claro que sí somos un sistema claro que sí bueno y si como dicen el tiempo se nos puso chiquito wow yo te voy a agradecer te agradezco muchísimo la intervención yo espero que tú seas co-host de los próximos martes que no me deje solo y Mariela y todos que seamos cojones claro bienvenido bienvenido todo y yo disponible siempre le voy a dar la cartelera de los próximos martes oye bien el mes que viene el martes que viene viene el doctor Roberto Sánchez que el neurocirujano a la presentación de la semana pasada no se pudo hacer pero ya lo confirmamos para el martes 9 o sea el doctor Roberto Sánchez el doctor Roberto Sánchez es una eminencia en en neurocirujano neurocirujano y neurólogo o sea él es neurólogo y neurocirujano y pues con una práctica clínica tremenda y una práctica docente tremenda o sea que vamos a tener un un festín ahí la semana de arriba el lo que sería creo que el veinti el dieciséis el martes dieciséis vamos a tener a una nutricionista la doctora Dumis Kelly que vamos a estar hablando sobre precisamente nutrición inflamación y salud mental el dieciséis exactamente y el veintitrés el veintitrés vamos a tener desde Estados Unidos desde Estados Unidos a Osvardo Fernández un médico psiquiatra ok hablando y voy a ligar para arriba o sea esto todavía no he hablado con ella pero posiblemente tengamos el treinta a una terapeuta psicóloga y terapeuta muy conocida en otra área ok vamos a ver invitamos a Olga Lara cantante pero al mismo tiempo psicóloga psicóloga clínica para hablar con ella eso es parte de lo que es el el menú de las cosas que vienen los martes el coloquio verdad para que esto sea realmente una actividad de enriquecimiento y donde todos tenemos la oportunidad de intervenir aportar aprender y crear nuevas relaciones óyeme bien participar en esta actividad ya es un acto de salud mental porque estamos aprendiendo y estamos expandiendo relacionando así que muchísimas gracias a la licenciada Isis Gómez por este brillante esta brillante noche que nos regaló y a todos ustedes por habernos acompañado y haber aportado antes de aquí que no quiero dejar a Elena aquí no sin la respuesta si Elena puede el bebé heredar a través de del útero heredar residuo no solamente de drogas ilegales pero también de drogas legales como el alcohol existe alcoholismo fetal y es porque el bebé si los padres han consumido alcohol durante la gestación pues lo absorbe así mismo si los padres han consumido muchas drogas y está en su plasma sanguíneo se lo transmiten al feto gracias era eso Aquiles mira y hay una parte ahí que también es importante que la tengamos para tratarla y es la la adicción la adicción a la la adicción que se da desde el feto por razones de la madre a la adrenalina cuando la madre vive en movimiento situaciones estresantes durante el embarazo y el feto nace con una adicción a la adrenalina en que el niño desde chiquito se pone a situaciones de peligro y muchos muchachos que uno ve haciendo pirueta en la calle en motocicleta es buscando un shot me explico una dosis de adrenalina y ese tipo de personas se expone y hasta que esa persona no se parte en 24 él no va a estar feliz sigue probando cada vez requiere más llevándose a los extremos a los extremos hasta que llega un momento en que se le acaba la suerte y a eso nosotros lo hemos visto una y otra vez y se está expresando en tragedia en la República Dominicana eso vamos a hablar pero ahora todos a darle un aplauso virtual a Isi Gómez por su brillante gracias tanta intervención de esta noche y a todos ustedes Dios les bendiga bye bye